Mi guayabito me da Mi guayabito me da Retirarme de tu casa Porque te voy a probar Porque te voy a probar Que ya tu amor no me hace falta Siempre que tu amor confiara Así me lo prometí Siempre que tu amor confiara Así me lo prometí Y recuerdo que un día dijiste Que tu nunca me olvidabas Recuerdo que un día dijiste Que tu nunca me olvidabas Darío, piñeta, ahí está tu ojo Ahí está tu ojo Ulises Medina y Edilberto Pérez ¡Vamos! 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 Si tú me olvidas tu olvido Si tú me olvidas tu olvido Ya está muy claro mujer Yo te entregué mi cariño Yo te entregué mi cariño Pero no sabes querer Si tú me olvidas tu olvido Si tú me olvidas tu olvido Ya está muy claro mujer Yo te entregué mi cariño Yo te entregué mi cariño Pero no sabes querer Tú no tienes corazón Y lo has dado a comprender Tú no tienes corazón Y lo has dado a comprender Y que voy a confiar tu amor Si tú no sabes querer Que voy a confiar tu amor Si tú no sabes querer Y lo que es Oscar de León Y Gustavo Pérez Van a gustar de bollado Yo te entregué mi cariño 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 Gracias por ver el video.